Te busqué en los caminos, no te encontré, en aquellos paisajes de un amanecer. Música de Trevely, Trelew, Testimonios, música y jineteada de Gaiman. Todo este domingo a las 13 en Canal 7. Nuestra televisión pública, Miradas al Sur, con la conducción de un viajero. Víctor Pistucia Morales. Música de Trevely, Trevely, Trevely. Música de Trevely.